Tenemos dos planes, digamos, plan A, vacuna de Pfizer, en el cual para que la gente entienda, la gente, digamos, tiene que ir al vacunatorio por la logística de la vacuna, y el plan B, si viene Sinovac o AstraZeneca, donde la vacuna puede ir hacia la persona que va a vacunarse, como conocemos todos un poco más tradicionalmente. ¿Tienen alguna fecha tentativa de cuándo podría empezar? No, eso no depende de nosotros. Lo que nosotros tenemos ya es todo planificado de nuestros equipos, las personas, los vacunadores, los locales de vacunación, pero no tenemos fecha. Por eso lo hicimos con una bastante antelación para tener la logística un poco ya terminada, digamos. ¿Cuánto tiempo piensan que les puede tomar vacunar el departamento? Bueno, esto de los plazos, esto es una cosa que está ya más o menos establecida, los plazos no van a ser como las de las vacunas anteriormente, como la gente conoce, que tiene dos meses, más de dos meses para vacunarse. Esto va a ser con tiempos cortos, para la vacuna de Pfizer por la logística, en tiempos que ya la gente conoce, de 120 horas, y para las vacunas AstraZeneca y Sinovac van a ser no más de dos semanas. Recuerden que estas vacunas necesitan una segunda dosis, por lo tanto los tiempos van a ser muchísimo más apretados. ¿Qué es lo que la gente debe firmar? Porque hay un poco de preocupación, ¿no?, de ese documento que hay que firmar al vacunarse. Bueno, el documento es un consentimiento informado, pero la gente creo que tiene una confusión. El consentimiento informado, que es muy difundido en la medicina, es la explicación que el médico le da sobre un procedimiento quirúrgico, sobre un procedimiento médico o sobre una vacuna. Es decir, a donde le dice a esa persona, esta vacuna tiene tales características, tiene tales indicaciones y tiene tales efectos colaterales. Esto no significa, como la gente cree que esto, al firmar la persona ese documento, digamos que el cuerpo médico ya no tiene ningún tipo de responsabilidad, no. Esto no es así, porque es solo el consentimiento, significa que la persona firma porque reconoce que se le ha explicado qué es la vacuna y qué efectos colaterales tiene, nada más que eso. Gracias.